¿Y por qué, Sara? ¿Por qué estoy ataviada esta tarde con la bandera de Extremadura? Que el público que nos acompaña esta tarde esté muy atento, porque después la pregunta extra va relacionada con lo que os tengo que enseñar esta tarde. Y es que hoy no solo estoy yo de celebración, está todo el pueblo de Llerena, porque tenemos el recibimiento de Álvaro Martín Uriol, bicampeón europeo y mundial. Y ahora te tengo que decir dónde estoy, Sara, que estoy en su casa, que vamos a conocer esta casa donde la ha crecido, donde ha trabajado tanto, donde se ha alegrado tantísimo de todos esos premios. Fíjate, una vitrina llena de todas sus medallas, todos sus trofeos. Pero es que a él le viene de familia, que es que aquí también tenemos muchos trofeos, porque su madre, su hermana, bueno, concretamente su madre, ha sido siempre el pilar fundamental y su ejemplo para que él llegue a día de hoy donde ha llegado. Y es que yo he llegado esta tarde aquí y ellos estaban muy tranquilos, pero inconscientemente me han traspasado a mí los nervios Macarena. Hola, ¿qué hay? Buenas tardes. No sabes bien lo que tienes en casa, ¿eh? No, no lo sé. Es una casa de ganadores, diría yo. Bueno, bueno, tampoco yo. El ganador, Álvaro, es que es el number one, sobre todo. A mí, Macarena, también me llama mucho la atención que cuentes, pues, esa dinámica que tú tienes todas las semanas de salir a correr, que también tú tienes muchos premios. Bueno, que a mí, mis hijos de alguna forma también me metieron en este lío y me enganché, me enganché, me enganché, me enganché y entonces, pues, me federé, empecé a competir y tengo entrenador y entonces, pues, sí, procuro hacer cinco días a la semana salir a entrenar. Y, Macarena, aquí estoy viendo que tienes la mesa llena de fotos. Vamos, hoy es día clave para recordar esos inicios de Álvaro, porque él empezó muy jovencito, pero ¿cuándo fue su primer debut? Su primer debut fue en 2010 en la Olimpiada de la Juventud. Y a partir de ahí ya, pues, fue subiendo, el incremento fue notable. Claro, porque entró en la Blume, en el Centro de Alto Defendimiento de Madrid y ya empezó, pues, a entrenar en serio y ser deportista. ¿Alguna foto hay por aquí que a mí, Sara, me ha llamado mucho la atención? Y es esta, Macarena, cógela. Bueno, vamos a enseñarla, que la vean todos también en su casa, porque, ¿qué tiene esta foto de especial, Macarena? Que parece una premonición, eso es un carnaval en su colegio, en el Colegio de la Granada de Santo Ángel de Llerena, y ahí estaba con un compas, se pusieron los dos, la equipación del Club Atlético Almendralejo y una copa que habían ganado de un cross y, ala, a celebrarlo como dos grandes campeones. Ya decía que iba a ser campeón. Y ya pensaba en ser campeón, sí. Y fíjate, esta semana todo lo que ha logrado, bicampeón. Bicampeón del mundo en 20 y en 35, ha sido bestial, es una hazaña, es una hazaña. ¿Cómo lo habéis vivido desde aquí, desde casa y sobre todo los vecinos? Y Llerena como tal, porque a mí me llama mucho la atención eso, y me gusta, que él lleve siempre el acento y sus raíces por bandera. Sí, él se siente muy llenerense y su casa es Llerena y él no quiere olvidarse de Llerena. Yo estaba en Budapest, así que te pueden decir aquí las vecinas cómo lo han bebido en Llerena, porque yo no he estado en Llerena, estaba en las dos carreras allí, en Budapest. Entonces, Macarena, hemos dicho que él debutó en... 2010, Olimpiada de la Juventud. Pero él, te vuelvo a repetir esto, porque él en un principio le gustaba el atletismo, pero también jugaba a fútbol, jugaba a tenis, a natación. ¿Cómo se decantó por este deporte cuando era su hobby? Porque era el que se le daba mejor, Llupez. Realmente es que él destacó enseguida. Mira, aquí hay una primera fotígola que es en Berlanga, y es que enseguida quedaba de los primeros y que le gustaba mucho y se le daba bien y tenía facilidad. Y, Macarena, ¿de dónde saca él la fuerza? Eso también me llama mucho la atención. Bueno, vamos a hacer una cosa, mejor no me lo vas a decir tú, porque esta mañana, público, hemos tenido el privilegio de estar con él, y él nos ha contado de cosas, Macarena, qué hijo tiene. Él nos va a contar de dónde saca la fuerza y, sobre todo, cómo se divierte con este deporte. Muy atentos. Sobre todo, de recordar de dónde soy, de dónde vengo, que es de mi Llerena, de mi pueblo, y súper orgulloso. No sabíamos que podíamos, tengo que ser sincero, que podíamos haber conseguido dos medidas de oro. Ya conseguir una ya hubiera sido un éxito. Así que, pues bueno, recordando siempre que de Llerena, por supuesto. Me han dicho algunos compañeros que te notan acento extremeño hasta cuando hablas el inglés. Así que, no puedo disimular, evidentemente, ya no solo por las veces que hago referencia en mi tierra, sino también por el acento, como es lógico. Es decir, que el atletismo es un deporte maravilloso e increíble, porque tiene muchísimas disciplinas y cada una muy diferente de la suya. Es muy divertido. Y que no piensen en querer profesionalizarse en el atletismo, sino que jueguen. Yo a día de hoy, incluso consiguiendo estos dos oros, me lo paso súper bien, que es lo importante, disfruto como un niño, chicos, y que siga así.